El alcalde de Río Negro informó que luego de trabajos investigativos se ha logrado la captura de dos personas que haciéndose pasar por servidores públicos pretendían autorizar obras sin cumplir con los requisitos establecidos. En las últimas horas nos hemos enterado que se han capturado dos personas que se hacían pasar como servidores públicos por el delito de estafa. Este delito consistía en que se ofrecían como tramitadores para legalizar construcciones que no tenían posibilidad de ser hechas o legalizadas por la Administración Municipal. Quiero también decirles que colocamos toda la capacidad investigativa para identificar si esto es una red de tramitadores los cuales tendrá que responder ante las autoridades y para garantizar la transparencia, la legalidad, el orden y la seguridad de la Administración Municipal y de todos nuestros ciudadanos. De acuerdo con las autoridades de Río Negro, los detenidos estarían exigiendo presuntamente dinero a cambio de supuestos permisos para construir obras sin cumplir con los requerimientos establecidos por la Administración local y por ello los capturados deberán responder por el delito de estafa y fueron dejados a disposición de la Fiscalía.